Tenemos una noticia con final, feliz que jamás hubiéramos creído de Luis Miguel, mi hijita habla de tu mamá porque vamos a hablar de Luis Miguel como la ven comadre que le cumplió el sueño a una fan. Vamos a presentar con ustedes a Lulú que aquí en Los Ángeles fue a celebrar su cumpleaños, ¿cómo estás hermosa Lulú? Excelente. Es tu cumpleaños y te encuentras con el Sol de México que es tu fan, sos fan de él hace 41 años. Y te invito a cantarte a Lulú, cuéntanos todo mi amor. Rapidito, rapidito, fuimos a un restaurante súper exclusivo que se llama North State, el set chef se llama South Bay, el de la sal, que es un famoso así. Les cuento que la cuenta salió como unos minutos de eso, no es cualquier restaurante, ¿verdad? Éramos cuatro personas y me dieron a soplar las velas y todo y yo le pregunté al mesero que si Luis Miguel preguntaba a ese lugar, me dijo que sí. En 30 minutos me enseñó, pero me lo escribió. Dice, ¿por qué acá a Luis Miguel? No lo podía creer. ¿Y qué hiciste cuando lo viste? Yo vi, dije, no es Luis Miguel porque cabello lo trae largo, estaba muy delgado y hasta que me le gustó muy bien y vi su sonrisa y dije, bueno, tengo que llegar a darle seducita para ver cómo me llego porque 50% me fuera un caballero y 50% a lo mejor ni que era no me estés molestando, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Cuando llegué yo y dije que era su fan y todo, yo me podía dar una foto que era mi cumpleaños y todo, me dijo feliz cumpleaños, etcétera. Dijo, pero no fotos por ahorita ni video. Dijo, siéntate. Y si es a un lado así, me invitó a sentar de su mesa. ¿Y el señor que te abrazó y te preguntó por ti? ¿Y que te hizo masajito en los hombros? Me hizo masajito en la espalda cuando yo estaba practicando. Menos de 41 años que tengo con él, entonces yo creo que le causé tantos años de su pan. Estaba a su lado, ella estaba súper contenta, no para nada, estuvo molesta, hermosísima, muy guapo. Yo creo que talla uno, así, la edita que estaba. Esa es la Argentina, ¿no? Esa es la Argentina, ¿verdad? Argentina, se llama. Mercedes Villador, ella creo que reside en Acapulco y me imagino que ahora con el COVID se han de haber conocido por ahí. Sí, no creo que no va. Oye, y vimos en las imágenes que ella hasta aplaudía cuando Luis Miguel te invitó a sentar. Sí. ¿Qué más te pensaste con él? Porque nos tomamos en la prensa cuando vimos esta foto, pensamos que estaba bien cachetón y tú dices que estaba bien flaco. A ver, explícanos eso. Es como una talla 29, 28, 25 delgadito. Tenía una lavardina, pero no la tenía puesta, la tenía como a un lado. ¿A qué huele? Huele a cringe, esa colonia. Inclusive aquí tengo la bolsa, mi blusa en una bolsa. A ver, míralo. Esta blusa es porque te dio un súper abrazo, ¿no? Ahí, ahí. Ay, güey. No la laves, no la laves. No la voy a la ira, todavía llorando. Ay, güey. No, no, no. Emocionó. No, no. Te vengo llorando en el video. ¿Por qué llorabas? ¿Lloraste enfrente de él o ya después de la emoción? No, no, no. Cuando me sacate a ti, que era Luis Miguel, me entró como un, como un, no sé. No me podía contener de la emoción, la felicidad. Duré una hora así, me desmaquillé toda. Mi hermano me decía que me confusiera. Yo dije, es que tengo que empezar una técnica. ¿Cómo puedo ir con él para qué? Para que las cosas salgan como, es que siempre se te cumpla de la nada. En tu cumpleaños, es increíble lo que me pasó. Y por eso fue que yo lo quería compartir con todo el mundo. Porque es un caro. Le pregunté si iba a sacar un video de, ah, nuevo de canciones de mariachi. ¿Qué te gustó? Pero no me contestó. ¿Saben qué hacías eso? Le pregunté que si iba a hacer gira porque ya lo extrañamos. Se sombró. Obvio, no me quería contestar. Yo no soy nadie para, pero él no, él nomás se quedaba callado. O sea, yo me, yo siento como que hay alguien de algo en el camino. Porque yo le dije que ya a Susana estallábamos música, un CD nuevo y todo eso. Y le dije también de la serie que, este, pues que qué bueno que concedió que se hablara. Te queremos agradecer porque vos sos fan nuestra también y sos de acá de Montebello, California. Arriba Montbello. Nos vamos a ver en un ratito, pero quiero decirles que ella nos vio en exclusiva estos videos porque ella ama nuestra plataforma de Chismen Vivo y Chimeno Light. Y son parte de nuestra comunidad. Gracias, Lulú. Gracias, Lulú, preciosa. Nada más que realmente estaba pelón, Luis Miguel, porque en la foto se ve medio pelón. Ay, quiero saber, quiero saber. Estaba pelón como la ciudad. Yo no, la verdad yo no le vi nada, sí tiene entraditas aquí como todas nosotras. Ay, hijo. Pero pelón, yo no le vi nada de calvicia ni de algo, otra vez lo trae largo. Gracias, comadrita. Gracias. Gracias, Lulú. Imagínense, increíble. Mi amor, increíble que Luis Miguel haga sueño en realidad. Al regresar.